Sabiduría del Cielo con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Juan capítulo 16 versículos del 5 al 11 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré, y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena, de un pecado porque no cree en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el Príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A partir de esta semana, la Iglesia quiere que nuestra atención se concentre cada vez más en la llegada de la promesa, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De hecho, hoy Jesús lo recalca. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Defensor, es decir, el Espíritu Santo. Mis hermanos, Jesús se está despidiendo, y se despide por dos razones. La primera, para que llegue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos recordará la Palabra de Jesús, porque el Espíritu Santo nos recordará siempre a Jesús. El Espíritu Santo estará allí donde estemos nosotros, hablándonos al oído y diciéndonos, esto es lo que haría Jesús, esto es lo que haría Jesús, así se comportaría Jesús, así bendeciría Jesús, así tú puedes ser un pedacito de Jesús en este mundo, esto lo evitaría Jesús, esto no lo aprobaría Jesús, etc. La segunda razón por la cual se va Jesús, es para dejarnos trabajar a ti y a mí, y es ahí donde debemos decirle, Señor, vete tranquilo, yo me encargo de que tu Palabra, tu amor, tu verdad, tu presencia, permee mi hogar, mi trabajo, mi apostolado, yo me encargaré de que tu Palabra se respete, se conozca, vete tranquilo. Qué lindo poderle decir hoy a Jesús, vete tranquilo, porque mientras yo viva, tú serás conocido en mi casa y en todo mi entorno. Vete tranquilo, que tu Palabra será fielmente obedecida. Qué lindo que Jesús pueda contar con nosotros, que seamos un reflejo de su presencia. Pero, evidentemente, necesitamos de la acción poderosa del Espíritu Santo. Y entonces viene una pregunta, y nosotros, hermanos, sinceramente, francamente, honestamente, ¿pedimos el Espíritu Santo o qué pedimos nosotros? ¿Pedimos sólo cosas materiales? ¿Pedimos sólo solución de problemas y ya? ¿O pedimos paz y tranquilidad? Bueno, seguramente pedimos cosas necesarias y cosas importantes, incluso cosas imprescindibles. Todo esto está muy bien. Pero, repito, ¿pedimos el Espíritu Santo? ¿Pedimos la santidad para nosotros y para los nuestros? ¿Cuántas veces he escuchado a papás que dicen que no han logrado transmitirle la fe a sus hijos? Y obviamente lo han intentado. Pero llegan a un momento en el que se conforman y dicen, Padre, mi hijo, a pesar de que no es creyente, es buena persona. Y uno dice, ¡qué bueno que sea buena persona! Es decir, ¡qué bueno que no sea un criminal! ¡Qué bueno que no sea un corrupto! ¡Qué bueno que no sea un delincuente! Pero es que Dios no nos llamó a ser simplemente buenas personas. Nos llamó a ser santos. Fijémonos que Dios nunca nos dijo, ¡sean buenos como yo soy bueno! No, Dios lo que nos dijo fue, ¡sean santos porque yo, vuestro Dios, soy santo! Padre, que mi hijo, que lleva 10 años sin ir a misa y va maravillosamente bien y tiene su matrimonio, y tiene sus hijos, y tiene su empresa. Y repito, muchos se consuelan diciendo, ¡es un hombre bueno! Tiene buenos sentimientos. Por tanto, para ser bueno y tener buenos sentimientos, como que no hace falta Dios. Y para ser buen empresario, no hace falta Dios. Y para ser buen padre, no hace falta Dios. Y para ser buen hijo, no hace falta Dios. Y para ser un buen esposo o una buena esposa, no hace falta Dios. Y para ser un buen hermano, o una buena hermana, o un buen novio, o una buena novia, no hace falta Dios. Dios se volvió dolorosamente, lamentablemente y trágicamente irrelevante Mis hermanos, con razón el Señor nos enseña que lo que hay que pedir es Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo nos hace santos Por lo tanto pidamos la santidad de vida Pidamos la santidad para nosotros y para los nuestros Y hagamos todo lo posible por conseguir esa santidad No solo para nosotros, sino también para los nuestros Y que si no lo logramos, que al final de nuestra vida le podamos decir al Señor Señor, Tú sabes que lo intenté Tú sabes que hice todo lo que estuvo a mi alcance Tú sabes que lo llevé o la llevé a tal sitio Lo llevé o la llevé a retiros espirituales Busqué un buen colegio y una buena universidad para él o para ella Le di formación, le di buenos consejos Y sin embargo con todo esto, él o ella perdió la fe por culpa de un novio O una novia que la dejaron O él o ella se desencantaron de la fe por esto y esto y esto Pero yo Señor hice todo lo posible Lo intenté con todas mis fuerzas Y ahora lo que hago es orar por él o por ella Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén